Música 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 Ey que pases, tebrería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio de Detectives Pikachu, estamos en el plato de televisión de GNN Y bueno, habíamos grabado a Pikachu y justo se paró aquí el juego, así que bueno, aproveché para terminar el episodio Vamos a ver lo que pasa aquí Ha salido muy bien Pikachu ¿Te gusta la vida de tu actuación? Claro, no solo a mi, todos piensan que ha quedado genial Desde luego, mi talento no tiene prangón Tienes poco tardes en echarte flores Oye, chico, tiende De nuevo esta tipa por aquí ¿No habrás visto por aquí a mi querida Puruli? Me temo que no, aún no ha aparecido Estas cosas pasan por tener como persona a la gente tan poco avispada Quien se oler con su superior ¿Hay algún problema? Ay, señor Gahan, escuchen, mi querida Puruli ha desaparecido Vaya, eso es algo muy serio, eres serio hasta punto de comenzar Tim, ¿podría pedirte que busques a Puruli? De acuerdo Nuevo panorama, en fin, no queda otra Muchas gracias, sé que como gran detective que eres La encontrarás enseguida Vale, hay que buscar al Puruli ¿Y quién puede tener información de Puruli? Hola ¿Puruli ha vuelto a esfumarse? Ese poco me hace lo que le viene a ganar Doña Olga debería vigilarla mejor Que para eso su compañera, ¿no te parece? ¿Te parece que Olga no cae precisamente bien por estos lugares? Por lo que he dicho, no debe ser la primera vez que Puruli desaparece Vale Sabemos que no es la primera vez que Puruli se pira Te vas a poner a jugar con el Jamba, Pikachu, no es momento Emilia, ¿sabes algo tú de Puruli? Has venido de visita y te han dado trabajo Como si fueras un empleado más Siento que te hayas visto involucrado en esto No te preocupes, no me importa ayudar Yo también intentaré encontrar a Puruli Cuanto antes aparezca mejor Yo tampoco sé muy bien como eso Así que lo mejor será que preguntes al personal que trabaja en este programa Hola No, Faina, ¿ha ocurre algo? No sé qué le pasa a la cámara, pero no funciona bien A ver La pantalla se ha apagado de repente y no se ha vuelto a encender ¿Qué hubiera ocurrido? Me estás jodiendo, ¿no? ¿Se ha quedado pillado? ¿Qué? ¿Qué acabamos de empezar? Por favor No se puede quedar pillado así nada ¿Vas a empezar? ¿Qué tocado de huevos es esta? Pero bueno Madre mía Venga Vamos a pasar Bueno, voy a subir la velocidad de esto Esto en por 400 Venga Esto que tira, que tira, que tira Ah, vale Estamos después del diálogo anterior Si yo sé Jojojo Esta es la cosa tonta, eh Esta es la cosa tonta, eh Sí, esta es la cosa tonta He empezado la cosa tonta hoy Vale, voy a poner el Sí, voy a poner la velocidad en En la que debe estar A ver si me deja aquí el emulador Vale, velocidad normal Vale, parece que ha guardado No sé Parece que justo después de la conversación Con el Con la mujer esta de Puruli Ahí justo se ha guardado Vale, vamos a volver a hablar Con el de la cámara A ver qué pasa con la cámara Y a ver si deja de pararse el juego Por favor, llevamos dos minutos De gameplay O bueno O intentando que sea un gameplay A ver, sí Cuéntame ¿Qué pasa con la cámara? ¿Qué habrá ocurrido? Ah, pero no me da más detalle Ha desaparecido Puruli La verdad se que ha muestrado a alguien Pero bueno, no digas esas cosas Pues no sé yo Doña Olga está siempre haciéndole La vida imposible en el plató Así que no me extrañaría Que a alguien se le hubiera ocurrido Secuestrar a Puruli Para vengarse Aunque bueno Una cosa es pensarlo Y otra hacerlo Vale No apuntamos eso como información Así que entiendo Que no le importa a nadie Esto del secuestro Y que no Que no hay Secuestro ni nada Aquí hay una sala A ver Bueno, esta es la parte De detrás del plató ¿No? Sí ¿Qué quieres? Puruli Puruli ¿Por qué no ha pasado? Joder, tío ¿Quién sabe cosas de Puruli? Aquí no hay nadie más ¿Quién sabe más, tío? ¿Quién sabe cosas de Puruli? ¿Quién hay más gente aquí? Hemos hablado con los tres Con el cámara Con este Con Con esta chica que había Al lado del El plato Yo me he extrañado a mí Que hoy fuera todo también ¿Dónde se habrá metido Ese Puruli? Puruli se lleva fatal Con Chatot Y se pasa en el día Echándose miradas llenas de odio Pues sí que resulta complicado Grabar un programa Vale Apuntamos eso como información Miradas de odio con Chatot Vale Vale Pues se tira miradas de odio Con Chatot Muy bien Estas son habitaciones A ver Hombre ¿Y bien? ¿Has encontrado Puruli? Lo siento aún no Vaya faena ¿Dónde se habrá metido ese Pokémon? Esto por siempre igual ¿Qué es el viento? Las orejas de Puruli y movimiento Son de color murado Y tan grandes como mi cabeza No estaré exagerando A lo mejor es un Pokémon grande Y las orejas van en proporción Vale Escucha No, 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 no Que sí, que ya me he enterado Que ya me he enterado Sí, sí, sí Venga, sí Era muy graciosa Tú Estaba buscando Puruli ¿No lo has visto por aquí? ¿Y quizás esté en el camerino de al lado? ¿Por qué? Puruli visto Puruli Tiene la costumbre de hacer rondas Para poner en su sitio Las nuevas estrellas Pokémon Y que no se le suba la fama a la cabeza Vaya Ese Pokémon es el que no hay Dicen que los Pokémon Se parecen a sus compañeros Y ya has visto como salga Vale ¿Y ya está? ¿Y tan fácil Le va a estar en el camerino de al lado? ¿Y? 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 No he entrado, ¿eh? No he hecho nada No he hecho nada No he hecho nada ¿De dónde viene la música? ¿Dónde está esto? ¿In aquí? ¿Qué haces, Pikachu? Nunca he escuchado un sonido tan bonito ¡Pikachu, ven! ¿Qué pasa, Krikatoon? ¡Pikachu, Kriket! Oh, muy desculpa, no me quería intrudir No, no está bien Estaba solo un poco sorprendida, eso es todo Me desculpa, ¿Vas a ser parte de hoy? Sí, mi nombre es Karina ¡Pikachu, Kriket! Y este es mi compañero, Krikatoon Desculpa, parece que está en un malo Pika, 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 Pika ¿No eres un lindo Pikachu? No, no te dejes que te engañe Que no te engañes, dices No, Pikachu es un poco liante Eh... Pero iba a salir a entrar para que se guarde Pero... Espera, me lo sé que he pillado ¿Por más parte de personas del programa? ¿Ya es la hora del ensayo? No trabajo aquí, pero el señor Graham me ha pedido que busque a Prubli Ah, ya entiendo, Prubli ha estado aquí hace un rato, pero ya se ha marchado He dicho que Prubli ha estado aquí, ¿no? Sí, vine con cara de malas pulgas y dio unas vueltas por Camerino mientras nos miraba fijamente Después se marchó Marcando territorio ¿Quieres saber más de mi violín? Me lo regaló mi abuelo cuando yo era niña ¿Entonces eres una violinista famosa? No, no es para tanto, acabo de empezar La pieza que estabas ensayando era preciosa, tengo ganas de ver tu actuación Gracias, a ver que te sale ¿Por qué titube? No me desenvuelvo muy bien delante de la gente No me preocupa tener que tocar el violín Para hablar delante de las cámaras ya desharina a otro costal Y Keto va a estar a tu lado, así que seguro que todo irá bien Dice que es bien dicho, chaval Y Keto me estaba ayudando a finalizar el violín Y Keto no sabe hacer eso Sí, tiene muy buen oído para la música Y además es capaz de improvisar melodías con los brazos Me encantaría verlo El programa me voy a tocar a tu o con él, así que lo verás entonces, si te interesa Vale Muy bien, muchas gracias ¿Tú me cuentas algo? No me miras con esa cara de desconfianza, solo hemos entrado a saludar al artista Creo que se te ve el plumero, Pikachu Estupendo, si conoces a Brubli de vista entonces no te hace falta la descripción ¿Ha venido por aquí? ¿Que vino aquí hace tiempo y te obligó a levantarte del sofá para echarse ya la siesta? Que Pokémon tan egoísta Parece que Brubli se sienta donde le vienen ganas, sin importarle al resto de gente A ver Como la dueña O con la compañera, lo que digas Tu compañera tiene mucho talento, ¿por qué no me la presentas? ¿Que no piensas presentarla un poco con cualquiera que acabas de conocer? Tampoco hace falta que te pongas así Bueno Bueno Pues hasta aquí la conversación con la violonista Vámonos Eh, decía antes que chatot que estaría en el cabrino de al lado, el cabrino de al lado es ese No, tío ahí no está Eh, aquí han visto a Brubli, hola Que Brubli ha desaparecido y te han encargado a ti que la busques Así es Siento mucho que tengas que lidiar con doña Olga, si puedo ayudar a tener algo, dímelo Mmm, ¿has visto algo? Brubli es muy presumida, se aprieta la cintura con su cola bífida para intimidar y parecer más corpulenta Mira que rara Preocuparse así por las apariencias era raro en un Pokémon, pero es normal y las estrellas del mundo del espectáculo Yo diría que estaba bien dispuesta a arrasar con la competencia Vale Es raro, hay interferencias en las pantallas Espero que se arregle pronto Desde hace un rato hay interferencias en las imágenes que nos llegan de plató Podría ser un problema de las cámaras Quizá porque la mesa de mezcla funciona bien No sé cuál será el problema, pero hay que arreglarlo antes del ensayo Vale Ahora que lo pienso, creo que no la he visto en todo el día, suelen merodear por el pasillo de los camerinos Eh, vale ¿Está raro te parece que andes solo con las patas traseras? Yo diría que tú eres más raro, balanceándote así sobre una sola pata ¿Qué a ti te parece normal? Bueno, claro, si siempre estás así A ver, dice que por culpa de Brubli se va a acabar retrasando todo No te preocupes, seguro que podrás recuperar el tiempo perdido Dice que Hiro soña con hacer un programa que pueda disfrutar toda la familia y que él le ayudará como pueda Seguro que Hiro agradece tu apoyo, jufu Vale, no sé para qué es relevante eso Pues aquí no hay nada más que ver Ya me está molestando bien el Brubli este, ¿de dónde se ha metido el Brubli este, tío? A ver, por aquí a donde llegamos ¡Hostia, mi Mickey! Soña con hacerse famoso Eh, déjanos pasar ¿Qué? ¿Acá sabes que te voy a quitar el puesto en el programa? ¿Lo conoces de algo, Pikachu? No, para nada, dice llamarse mi Mickey y según comenta va a participar en un programa de estrellas Pokémon tras Maximum Music ¿Y qué tiene solo que ver contigo? Como nos parece bastante, se cree que lo voy a quitar el puesto en el concurso Dile que no se preocupe, que no queremos salir para nada en televisión Eh, para Pero bueno, ¿qué haces aquí, mi Mickey? ¿Acaso no te dije que esperaras en el interior del camarino hasta que llegara tu turno? Eh, tranquilízate un poco Tim, ¿podrías pedirle a tu Pikachu que usa un movimiento que haga entrar en razón a este mi Mickey tan incorregible? Me temo que ese Pikachu no sabe utilizar ningún movimiento Oye, tampoco vayas pregonándolo a los cuatro vientos ¿Serás? La primera vez que veo un poco uno así No me hace falta usar movimientos que para algo soy tan encantador Con mitotes, intelectuales y astucia no me hace falta emplear la fuerza física Bueno, no pasa nada en tal caso Venga, mi Mickey, vuelve al camarino Si no te tendré que echarte la GNN Si sabe lo que le conviene, no creo que vuelva a hacerte las suyas Nos vemos luego, Tim Kiki Vale, sigamos ¿Qué va a pasar? Esa es mi Mickey usar la estrella, eh Y que lo digas Por cierto, va a participar en el programa para estrellas Pokémon Y quizá conozca a Brugly Tendríamos que haberle preguntado si tenía información sobre ella Tiene razón, ¿vamos a preguntarle? Sí Esto es un camarino, ¿no? Hola Hombre, mira que hay aquí ¿Ya has encontrado a mi querida Brugly? Me tengo que dar una disculpe Ay, que disgusto La pobre tiene que estar llorando desconsoladamente en algún rincón por no tenerla a su lado Sí, seguro ¿Podría darme más información sobre ella? Cualquier detalle sería de gran ayuda Mi querida Brugly es una delicada flor de belleza inigualable Todos quedan prendados de soporte y elegancia naturales Un Pokémon con una flor Toma nota Más te vale No te dejes ni una coma Que sí, señora, que sí Que sí, señora Vale Por aquí arriba Hay aquí Hay aquí mi Mickey ¿Que te han encerrado por nuestra culpa? A nosotros no nos acuses que fuiste tú quien armó una buena delante de Keith Y esto sigue así ¿Crees que vas a perder contra Magnemite? ¿Magnemite? Dice que se ha cruzado a correr haciendo mucho en el pasillo ¿No se supone que también va a participar en el siguiente programa? Supone que sí Y eso es que está intentando conseguir apoyo de parte de personal Se cree el ladrón ¿Acaso son todos los Pokémon que aspiran a ser una serie así? Pues sí, eso parece Vale, Brugly no me dice nada Me ha dicho que vinieramos a preguntar por Brugly y nada ¿Esta caja? En la tapa hay un aviso Magnemite en el interior, no abrieron hasta el comienzo de la grabación Hay un Magnemite en el interior de esa caja, así que será mejor no tocarla Según parece de las ondas electromagnéticas en Magnemite interfieren con los dispositivos Por esa razón un Magnemite ha de permanecer en el interior de la caja Y por eso hay interferencias ahora mismo con las cámaras fuera Es decir, que Magnemite está fuera, no está adentro ¿Hay un Magnemite aquí? ¿Seguro que está aquí y no está afuera? Y por eso hay interferencias con las cámaras ¿Qué pasa? Ya hemos reunido bastante información sobre Brugly, así que ahora tengo que ponerse a deducir ¿Seguro? Vamos a hablar, vamos a seguir Uy, qué pica esto tan peculiar ¿También va a participar en el concurso este pequeñín? Ah, no, hemos venido por otro asunto ¿Podría hacerte unas preguntas? A ver Ah, lo que sale en Maximum Music, hoy no lo he visto por ningún lado Vale, gracias ¿Lo he estado buscando? Mejor mira en otra parte, porque por aquí no lo he visto Aunque... sí Cuando entramos al camerino la llave de la puerta no estaba echada Debería estarlo Sí, los poco que salieron los programas han de esperar en este camerino Pero si no hay ningún humano con ellos, la puerta debe estar cerrada para que no puedan escapar Entonces alguien estuvo aquí antes que vosotras y olvidó cerrar con llave al salir Eso parece, aunque no hay forma de saberlo con certeza ¿Quieres saber cuál es el talento de Mawai? Pues... Le da de maravilla la caligrafía Sujeta al pincel con sus enormes mandíbulas y realiza trazos sobre el papel con elegancia y decisión Sus técnicas son innovadoras Y entonces un mandíbulo me da pena al pincel Se ve que Mimikyu es tan revoltoso como decían los rumores, ¿eh? ¿Conoces a Mimikyu? Tengo entendido que es una estrella de Pokémon que está dando sus primeros pasos Por lo visto va allá donde haya cámaras Esos que se mueren de ganas por salir de la televisión Es muy poco común ver un Pokémon con tanta determinación Quién sabe, tal vez su ambición lo lleve muy lejos Hola Sí, Mawai, ¿me cuentas algo? Bueno, ¿estás esperando a que te llamen para salir a la escena? A ver ¿Qué no lo encontramos por ninguna parte? ¿No lo habrás visto por aquí? ¿No se ha pasado por este cometido? Bueno, entonces déjalo, si lo ves en algún momento, avísame Bueno, no le voy a preguntar de Mimikyu, me da igual lo que piense de Mimikyu Vale, aquí no está Bueno, dice Pikachu que tenemos ya suficiente información No No Hostia, ¿ha visto lo que hay debajo del... del saco? Hostia Es uno de los grandes misterios del Pokémon Vale, vale, muy bien Pikachu, sí Bueno, eh, había dicho que teníamos ya cosas suficientes, ¿no? Vamos a ver si es verdad, yo no sé que tenemos Vamos a intentar descubrir dónde Purgli puede ser, basado en sus características, por supuesto ¿Qué particularidad sirve como indicio? Se sienta donde quiera aunque haya alguien Oh... Entonces tú crees que es relacionado Si eso es el caso, podría involucrar otro Pokémon ¿Cuál Pokémon crees que podría ser? Eh... Chato Ahora, ¿por qué crees eso? Hombre, es por las miradas intimidantes que ha dicho que tenían No, 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 por lo que estoy viendo aquí esto no tiene nada que ver, eh Vamos a ver, si nos han dicho antes que no eran las miraditas que se cruzaba con Chato No, no, con esto no voy a sacar ninguna conclusión, eh Según me ha dicho Pikachu ya podemos deducir, pero yo no deduzco... nada A ver... Chato, tío, ya se echan miradas intimidantes Pero... Es que no... no, eh No, no pillo yo esto, eh Si esto lo relacionamos con Chato, esta es la última que ponemos Pero luego hablamos del Magnemite también ¿Este qué es? El Magnemite Pero ya con Chato hemos visto que no está Este caso es una mierda Vamos a ver... El único del que tenemos dos declaraciones diferentes es... es de Magnemite Borra, borra, borra Vamos a suponer que ahí se sienta donde quiera, aunque ya haya alguien El Pokémon es Magnemite Y las dos declaraciones es de Magnemite, porque es el único del que tenemos dos declaraciones El único del que tenemos dos declaraciones diferentes es Magnemite ¿Por qué piensas eso? Mira, si no es esto es que no tengo ni idea Es esta y esta Pero no entiendo nada Se ha metido en la caja de... Y se ha metido en una nueva zona Así que parece que Perugli ha escondido a Magnemite Lo que significa que Perugli es donde ¿Dónde puede estar? Pues si se ha metido en la caja del Magnemite, ¿dónde va a estar? Pues en la caja del Magnemite Es este caballero ahí Así que Ahora sabemos dónde está el caja del Magnemite Por supuesto Lo encontrará en la caja de la caja del Magnemite Pero, ¿y se ha metido y nadie ha visto a Perugli de meterse ahí? Sabemos que el Magnemite está afuera, eso sí lo sabemos Pero... Mawai le dice que no lo ha visto dentro ¿Lo encontraste? ¿Esta es su... Darlena Perugli? Creo que sí ¿No? ¿El pintado de meterese? Bueno, hemos encontrado Perugli Pero ¿por qué haivido en este lugar? Sí, eso significa que la Magnemite ¿What? ¿Quieres peleas? Kikachu No hay tiempo para un conteste de la contesta Voy a encontrar Keith ¡Ey! Esto no es un conteste de la contesta Madre mía, el Puro Uli, tío Gracias por encontrar a Puro Uli Quiero pensar que estaba en la caja de Magnemite Parece ser que lo echó para echarse una siesta Dentro de la caja ¿Y dónde está Magnemite entonces? Pongo que habrá escapado, porque no estaba en el caballino ¿Has escapado? ¿Qué voy a hacer? Tengo que encontrarlo cuanto antes Yo también haré lo que pueda Gracias, ¿podrías ir a la cabina de realización Y informar a Hiro de lo que ha pasado? Yo iré más tarde después de llevar a Puro Uli a Doña Olga Muy bien, ahora voy Sí, vamos, vamos Ah, directamente me mandas ya a realización ¿Qué dices? ¿Un Magnemite anda suelto? Puede que se encuentre en el plató De hecho, os explicaría las interferencias En ese caso tenemos que organizarnos para buscarlo, Tim ¿Te importaría ayudarnos? Por supuesto, vamos Pikachu Pero el plató es grande, así que habrá que pensar bien en cómo investigarlo Eso supongo que puedo hacer entonces Ya sé, que los Yamba nos ayuden Así podremos detectar a Magnemite cuando la imagen de la cámara se entrecorte Tiene sentido ¿Puedo emplear uno de los Yamba cámaras? Me vendrá bien para buscar a Magnemite ¿De acuerdo? No hay ningún problema Me pregunto si es Yamba, me puedo oír Me gustaría que grabaran los lugares del plató que te voy a indicar a continuación Bien, está empezando a llegar la transmisión Donde haya muchas interferencias Encontrado, en la parte posterior del plató Vamos a buscarlo Ok, vamos a buscar a Magnemite ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Tim, ven aquí ¡Me encontré! Ahí está, justo como nos supimos Sí Podemos finalmente comenzar a filmar ahora ¿Por qué te causan a todos tantos problemas? ¿Tienes que es el culo de Perugli? Bueno, supongo que es solo adecuado ¿Y lo robaron tu lugar, después de todo? Probablemente va a tomar a esa mujer Olga ¿Qué un dúo obnoxioso? Eh, sí, me he entregado a Magnemite, sí Vale Ahora que hemos estado con Magnemite Las cámaras deberían de funcionar bien Regresemos al plató Eso, que no quiero perderme la magnífica actuación de Karina Magnemite, tú vuelve al Camerino, por favor Tras resolver los tratempos provocados con los Pokémon Nos dispusimos a disfrutar del ensayo Oye, aquí habíamos venido a ver un vídeo Y al final se han entretenido con tonterías aquí de la serie Y nadie, porque se ha quedado pillado aquí el chatot Bueno, 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 que se me ha cerrado hasta el emulador Madre mía, es tan malo el tío este, el cómico Que hasta me ha cerrado el juego Ha cerrado todo, tío Increíble Bueno, a ver, supongo que me ha guardado justo antes de iniciar este vídeo de presentación aquí en el plató Así que vamos a ver, vamos a ver la presentación aquí Eh, la presentación del ensayo Sí, esto es lo mismo de antes, muy bien Ahora me vas a contar historias que no le importan a nadie Vamos, 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 dale, dale, dale Wow, that's a rowdy audience Sí, vaya ambientazo I guess that's the magic of television, right? Well, starting Hi, everyone, and good evening I'd like to welcome you to Maximum Music As always, I'm your host, Max And... Max! That's not right This is chatot So, today we have... We'll introduce the guests tonight, thank you very much I'm Olga Ellison, and this is... My darling Perugli Oh, Chela, our show's being taken over again Wonderful work for Ugly Deer Well, shall we get the show going? So, coming up next, a very special guest A violinist you all know and love Here she comes now Miss Karina Mitchell What are you doing? Clap harder I'm clapping as hard as I can Good evening Great! And cut! So, Karina Smile a little more Don't forget that, okay? He's right, you know You've got to be more confident Otherwise nobody will care Now, now She obviously doesn't get it It's her modesty and humility That add to Karina's charm It seems like a lot of work to be on TV Vale, muy bien, sí Muchísimo texto Eh, ¿por qué me paras? ¿Qué tengo que hacer yo aquí ahora? ¿Qué tal estás? Tim, estoy agochornado ahora mismo No hay nada que avergonzarse El próximo salió saldrá mucho mejor A ver Me han dicho que se orría la cámara Pero no sé si podrá hacerlo Espero que sí me salga cuando grabemos el programa de verdad Tú sigues ahí donde al final terminarás por relajarte por completo Sin duda le saldrá de alma una sonrisa bonita Ok, eh ¿Quién quiere que vaya yo aquí? Hola Amelia, ¿qué tal? ¿Qué te han parecido las experiencias de ver en persona un ensayo de televisión? Ha sido muy interesante enterarme de cómo se graba un programa de televisión Me alegro de que lo hayas disfrutado Seguro que a Roger también le encantará saberlo Hablando de Roger, ¿dónde han ido él y el presidente? Han ido a la cabina de realización a revisar lo que han grabado las cámaras Es muy importante repasar cómo se va a desarrollar el programa Y comprobar con detalle todas las fases de producción Dicho así, me recuerdo una investigación Bueno, ahora para ver si puede que sí Eh, vale, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Qué, qué, qué, qué debo hacer? Nada, ¿qué esperamos? Vale, tengo que ir a la realización, ¿no? No importa que hablemos luego, tengo que realizar unas comprobaciones algo urgentes Y estoy muy ocupado, por supuesto Es fácil ser director de programa ¿Qué te hace hablar con los presentadores? A ver Vale, esto es para hablar con los dos, ¿no? Doña Olga, qué energía, como de costumbre, entra pisando fuerte al plató ¿Y si no es que soy una maleducada? Bueno, en absoluto, es una forma de hablar Bah, como de costumbre, abrir la boca sin pensar en lo que sale de ella Vámonos, puro oblig No hay quien lo tosa Aparta, estorbo ¿Eh? Suena igual que Olga Chato te imita su voz a la perfección Se va a imitar a cualquiera ¿Y esto es un secreto? Ya lo tengo No te creo ¿Cómo que no me crees si aún no te lo he revelado? Chato reacciona a las señales de Max Team, prueba a pisar con cierta energía ¿Así? Aparta, estorbo A mí no se me escapa ni una ¿No viste que Max pisó el suelo? Suena señal para indicar a Chato que imite la voz de Olga El secreto es que hace señales para indicarle que imite una voz determinada ¿A que sí? Ah, ya me has pillado Si quieres, obispado ¿Usa alguna otra señal? Sí, pero tampoco quiero aburrirte Contáctate aquí a mi invitación que corresponde a cada una Voy a volver a mi camerino Lo próximo que se lo he llevado al comienzo de Trono Mucho, ¿no? Preguntémosle a Giro Oye, me está dando una pereza este capítulo del juego Pero no os lo podéis imaginar, ¿eh? Es que no entiendo Esto no tiene ninguna relación con la búsqueda de mi padre Ni esto es una investigación de... De nada Hemos tenido que buscar un gato gordo perdido A ver No parece haber ningún problema Gracias por todo ¿Tienes que estás preparado? Sí, estoy preparado Yo quiero terminar ya esto 3, 2, 1 Venga, Leo ¡Gracias! 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 ¡Hasta lo largo del juego! ¡Vamos con el Mew2 ya! El parquee de atracciones Y comenzando a partir de las colapiendas Él está pasando más 60 Un enel gran mundial tiene un punillary Con su mon arrio Y yo porque ahora Cierro Es de especial Suppowered ства Quengoad Disfunções Implocal gum ¿Qué hay que hacer? No sé qué hay que hacer. Hola de nuevo, Giro. ¿Qué pasa? Hola, Karina. ¿Ya has colocado el violín? Sí. Estupendo. En ese caso, cuando vuelva Keith, comenzaremos el próximo ensayo. Giro, tenemos un problema. Un problema. A ver. Hey, I know. Tim, ¿crees que Pikachu puede entrar en el día? ¿Qué? ¿Mi Pikachu? Parece que me gusta disfrutar de mí cuando dice, ¿crees que Pikachu es genial? Ok. Si realmente piensas que podría ayudar, puedo. Estás realmente salvando mi vida. Gracias. Me también, gracias. Ok. Necesito a Pikachu para empujar el cartón con el violín. Right over there. To that spot with the mark on it. That's right. And Tim, would you mind standing over there for me? Sure. That's where Karina will receive her violin. You're a big help. Thank you so much. All right. Let's start rehearsal. Yanma, move those cameras exactly as you would for a real shoot. Yan-yan. Yan-yan. Pikachu, you ready? I've never been more ready. I've got this. Look, look at Pikachu. Here's the spot. So she picks it up here. Yan-yan. What's going on? Watch out! Yan-yan. Are you alright? Tim! Oh no! What's going on with the Yadda? But look. Oh my precious violin. This is bad. Last. I was standing right there and I couldn't do anything. Ya, ya, ya. Te he visto que no has podido hacer nada. ¿Qué les ha pasado a los Yan-yan? Lo siento muchísimo. Los Yan-yan nunca habían cometido un error así. Me temo que por ahora vamos a cancelar el ensayo. Quizá acompaña a Karina a su caberino. Muy bien, Karina, ven conmigo, por favor. ¿Vas a llevarte contigo los restos del violín? Muy bien. Yo te ayudaré a recogerlos. Pero me pregunto qué ha sucedido con los Yan-mas. Hasta ahora siempre habían seguido al pie de la letra las indicaciones e instrucciones. ¿Qué dicen Pikachu? Que no es culpa suya. ¿Eh? ¿A qué se refieren? Será mejor que hablemos con ella con más calma. Hombre, ¿por fin vamos a ver algo en condiciones o qué? Venga, pues vamos a ver qué nos dicen los Yan-mas. ¿Qué os ha pasado? Joder, pillalo. ¿Me estás vacilando o qué? Ahí. ¿Os habéis dado un golpe de la upa? Si aún te he dado vuelta la cabeza, seré mejor que descanses. Antes has dicho que no ha sido culpa o extra y que habéis seguido las indicaciones, ¿no? Dice que si investigamos a fondo podremos probar que han seguido bien las indicaciones. Pero mejor que hablemos también con el otro Yan-mas, a ver qué nos dice. Diría que tienes una teoría de qué ha causado el accidente antes. ¿No la cuentas? A ver. Dice que han seguido las indicaciones tal y como se las han dado. ¿De verdad? ¿Entonces están equivocadas las instrucciones que le dieron? Ya está, no me da más información. No es más Yan-mas, ¿verdad? ¿Qué, qué? Ya tenemos los testimonios de los Yan-mas. Y luego los demás creen que el accidente ha estado causado por un error de los Yan-mas. Pero esto dice que se movieron según las instrucciones que recibieron. Sí, tenemos que averiguar qué ocurrió realmente, así que toca recabar testimonios del personal de Platón. Vale. Nos vamos a dejar ahí. Sí, creo que fue un punto para dejarlo. Nos vemos en el siguiente, chicos. En el siguiente episodio de Detective Pikachu. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!